Bueno, vamos a crear el personaje carajo Ok, nombre Eh, Mohamed Becker Ahí está Los brazos Me viene a joder la vida de este puto Este pego es tu auto, amigo Si, a pego Y este bolson, este bolson, que onda No, ese es lo Es lo No es tu auto este Si, mi auto Que fachero, papá Oiga, este 22 mil por este bolson Yo quiero cambiar la musiquita, a ver que tal la musiquita por acá Este, este es Este es Vamos, vamos a irnos con la luz Con la raya apagada No más Por el banco, vamos a retirar plata Ché, y vos, pego, ¿hace cuánto tiempo está en la ciudad, amigo? Yo, aquí, hace Tres meses, pego Tres meses Tres meses Tres, tres semanas Ché, ¿no hay tráfico, boludo? ¿Qué onda, pego? No, acá no hay Sí, gente Se saca todo para que los perros compren para su bolsa Me dio que un poco Me dio Amigo, me dio Mi registro Santa Claus, no me acabo No, hice La franja Y se nota Se nota realmente Pero vamos a la calle Ya vengo ¿Qué onda, pego? Después, loco ¿Qué haces, boludo? Pe, ¿te puedo preguntar dónde? Sí, pego, ¿qué me pasó? Venimos acá No, no, no ¿Cómo se nota? Mira vos, la guacala ¿Cómo se nota el sombrero? No, mira la guacala No, mi hijo Mi padre ¿Cómo es la guacala, capé? Y acá está enfrente de tuyo, capé La guacala La guacala se llama ese, pego Te copa, yo Te tabo, hijote El panchero de capé ¿Eh? ¿Vos ves ese auto de allá al frente? Esa porquería de allá Allá hay una porquería Ese No, es nada comparado con la Ese de allá, ese de allá Pero la muaca es mejor Ay juiz puta Este es normal No sé que arriba es el tipo que escupe por todos lados Yo creo que tiene algún problema Qué loco Che Aquel está cheto también Ese es el nuevo en la ciudad pelado ¿Quién pedo? Pelado, ese es el gambista blanca Este es acá pedo ¿Dónde? 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 Che, dupla Ja, pey, café Entrenos, ahorros ¿Qué pedo pasó? ¿Dónde tu copi? ¿Quién pedo? ¿Este? Este dice que sos pelado, café Che, tocó tu peinado Pelado, pelado, dios No, pelado literal Hoy nos apareció por la serie ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí gente, café? ¿Dónde está? ¿No tienes una moneda para darle a por su hermano? Yo conmigo, en el vino a ver mi casa Pero, pero, conmigo, en el vino a ver mi casa Pero, pero, conmigo, en el vino a ver mi casa Mira, no es mi casa La, por acá al lado de mi ¿Dónde está el socio? ¿Dónde está el socio? ¿Dónde está el socio? ¿Dónde está el socio? Va, yo, paga, café Atendena, boludo Yo como estaba estacionando ¡Vos tenias que mirar, café! Ah, ¿Vos vio quién te dio tu registro, café? ¿Estás atendido en la ruta? ¿Sabés manejar o qué? Sí, sé manejar, boludo Pero mira, cópio, voy a salir así a la calle Bueno, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, parceiro ¡IAAA! Ese monstruo Jamás ha visto unas luces traseras Jamás De acá te vamos a comprar para mi teléfono Sí Che, KP Escuchame De la coreza ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andamos? Che, mi sueño es nuevo Hoy no me va a aparecer en la ciudad Tiene que una moneda para avanzarle De, KP Vos pegas a todo el mundo Luego le vas a decir que yo soy nuevo, KP Y Vos querés Vos querés que acá en la ciudad me peleen, boludo Yo te voy a pelar, vos KP No Tengo yo, amigo Yo soy pobre Es lo que tiene mucha plata El dueño de Lambo Sí, me veo Se nota, boludo No, pero el Lambo Mila, nomás Vale, hablamos Se reventó un fly en la frente, boludo Sí, esto es verdad De, vos vienes a escuchar De, vos le decías a alguien Más que yo soy nuevo Yo te voy a pegar, KP KP, ¿por qué sabés Algunos que dan plata, boludo? En serio De, KP Espera, no, Tito Eh, ¿cómo yo hago No sé con qué músculo me tiro al suelo, boludo Más que yo me quiero tirar al suelo, KP Me duele mi pie, boludo Y quiero descansar un fly Músculo, U, KP Ah, ahí está, KP Este ahí, plata, KP Acá van y apretamos un fly 500 y nomás me vas a dar miserable eso, KP Legalmente Ahí apretamos un fly Acá van al berón Y ahí dice celular ¡Jague! Mira Celular, ese de cienvio Le reventé, boludo Se me fue no más, KP Disculpame Tick nervioso ahí no más Tick nervioso ahí no más Mira, core, barato de KP Te pido, ¿qué clase de boludo? iPhone 11 ¿Qué pido iPhone 11 te va a costar esto? Play phone Ay, hijo de puta, compré de dos, KP ¿Qué tal, señor? Confirmar, no vaya Pagar en efectivo Ahí está ¡Qué fachero, boludo, mi celular, eh! Pero este tiene que ser eso, tipo ¿Cómo se llama eso? Trucho, KP Eso de Ciudad del Este que viene 625 59 952 Ese es mi número, pide Anotanos, no vaya Y salgo Si querías pasarle a tu hermana Depende de vos, no vaya Ahí está ¿Cómo es usted llamado? Yo me llamo Junior Junior Ahí está Tom Comedia Ahí arriba poner mi nombre y ahí está Y en el medio que me dice un número Pide o sea No vaya Ahí está Tom Comedia Si, no te vayas del loco Pide que tú Cualquier Algo acero ¿Qué No te vayas del loco Cualquier Algo No le tengo miedo a nadie, Kp Opa No tenés Ocina, eh No, no tengo Ocina Ocina 10 Jaup, Kp ¿Qué haces, Kp? ¿Cómo te llamas? Mohamed Tranquilo, pa Mohamed Si señor, ¿y vos? Vos, vos sos nuevo vine acá a la ciudad Sí Llegué recién Kp Leal, Kp Che, ¿y vos no me dijiste tu nombre? Eh... Yo soy Elvis Elvis Cocho ¿Elis? Sí, el famoso Elvis Cocho Saco, Mohamed, vení conmigo Dale Ahí va a ser Acá, en frente va a ser así Ay, joder, puta Ahí sea De esta, bebé con el Kp ¡Este, bebé! ¡Este, bebé! Amarokí Tremi ¡Qué nivel, papá, eh! Así nos mandamos Permiso, boludo Subite Subite No sé por qué te estoy atrapado Yo no soy Uber, Kp, pero igual no Si está más cómodo ahí atrás, tranqui Tranqui, tranqui Yo pensé que Junior iba a venir con nosotros No sé para qué puta quiere que me haya el otro garage, pero... Vamos a... Vamos a hacerle caso, bebé ¿Hace cuánto, pido, llegaste a la ciudad, Kp? ¿Hoy nomás, no? Sí, hoy nomás, recién nomás llegué, viejo Ahí Junior se fue a buscarme del... Del aeropuerto Ay, bien ahí Alta facha de negro, boludo Sí ¿Y tu nombre que hace justicia con la plata o... O la andiera? Y mi nombre tiene que ver mucho con las bombas Yo, eso es lo que... A mí eso es lo que me gusta O sea, por... Pero no tenés nada por abajo, la verdad Ahora mismo... Podría ser que no ¡Opa! No... Ni nada, tisano Ni nada, bueno Eh... Tengo que... Me falta el auto allá Todavía no le llevé a Benny, boludo Para que me vea Yo tengo que compré recién o más, Kp Voy a ver que no haga mi auto No voy a dejar los llamados ¿Purete quedó tu auto, Kp? Si... ¡Tetao! Uy, donde, boludo ¿A qué? Tira... ¡Cobre papá! ¿Sí? DKP ¿Qué hay, mohame? Este Junior... Se fue a la puta, Junior, eh No sé qué es lo que le pasa De repente... Se queda callado así un tiempo Parece que está mal, boludo Pero yo no le veo Ahora, ole, eh No, ahora mismo no No, ahí se fue a la puta Se fue a la puta Se fue a la puta Ella me ha creído... En la mente Tera Vamos a pegar una vuelta por la City Amor Guide Ya, joder ¿Qué tal, amigo? 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 Ya, joder Está todo cerrado, amigo ¿Cuánto le costó ese auto, amigo? No, está caro, cabrón Cuarenta casas ¿Cómo? ¿Cuánta capacidad me tiene, amigo? Y... La verdad es que no miré Todavía me voy a poder recibir No me voy a comprar Pero... Estoy estrenando Estoy estrenando Para que ya te estrenaron No me voy a quedar por atrás Por atrás, ya haría, ¿eh? Sí, cabrón Acá los perros No respetan nada, boludo No saben manejar, padre No, y si vos No querías tropear en tu camioneta La verdad es que en el garaje No tendrías que venir, amigo Eh... No, y... Acá los perros Acá se iba a pasar algo miedo Tenés que esperar nada Por ejemplo Estamos montando una fuente Y ya para hablarle A ese auto gris No diré que está allá Lo que está haciendo quilombo Obvio Si es tu remera Es facharlo también a ver Sí, Capete Me hizo un diseñador Especial para mí, ¿no? A la puta O sea que a mí un día Me agarró el lince Y me cortó mi cabello En los costados Fajón Mojame ¿Y después, Capete? Mojame Mojame para tu... Prá Y... A mí... Mojame para tu tapadoca, Capete Legalmente lo que yo quiero hacer es laburar y tener plata boludo Y ya te fuiste para la agencia de laburo capio No todavía Y ya jate a llorar y para que elija tu trabajo Ya jago Subiste capio De las joder voy a tener luego colección boludo Y estoy coleccionando a otro ahora últimamente capio Estoy aprovechando de un chiqui de plata para Para darme el gusto Y vos de que laburás capio Y yo soy minero capio pero ando mucho por el casino últimamente Pues tengo suerte La suerte está conmigo la suerte me acompaña Pero de minero se gana peo Y minería el mejor laburo para la gente que empieza recio Mohamed Y después Va a entrar acá en este círculo y va a apretar el músculo E Y elegí minería Ya soy minero boludo Bien ahí capio ya tienes la uro Ahora venite a explicar como el tema Te voy a pasar una herramienta que te va a servir para que puedas juntar la piedra así Si pasa no me acabé Si pasa no me acabé Ya sabes como abrir tu inventario No No, no, no Apreta Apreta Músculo F2 Músculo le llaman a la tecla a los perros Si señor Apreta un músculo F2 Y te va a salir tu inventario Si ya Si ya Ya Y te va a salir tu lo que te voy a comprar comida eso ¿No te explicó tan eso Junior era o no? Nada, nada Este no me explicó Junior legalmente Perdón capé Perdón capé Bueno capé Se me cayó nomás mi anteojo bro ¿Me escuchas capé capé? ¿No? Te escucho, te escucho Me arreglando a tu mi auto afuera ¿Te pruebas afuera? Che Oh Se cayó a mi anteojo boludo Si capé te eché un soco Yo pensé que no me estabas escuchando Vamos a ir a comprar comida capé Para usar tu comida Apreta F2 Si Y ahí te sale seleccionar tu Tu sandwich empanado Tu limonada Cuero o tu agua Y le das Arrastras hasta donde dice Hasta donde dice use Tienes que arrastrar Legal Tira No, no Esperando que tengo el celular Hola 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 PB Un calvo Un calvo Ah no Ya se fue ella Che capé Ya he visto una autogrea Así Que pareció Que te atropellado hace rastro Capé disculpame boludo Que te pegue No pasa nada No tranquilo Cualquiera se equivoca Vale, gracias amigo. El es nuevo a la ciudad. El tira se confunde también. El de cartel. El es nuevo a la ciudad. El de blanco. El de camisa. Podemos darle un buen venida. Y dale nomás allá. Mira tu... ID. Apretamos con los FDI. Y ahí te va a salir tu ID. El primerito de todos. 722. No, no, no. Alejen su teléfono. Tu Paypal. Tu Paypal es el tema de... Enfra Camaraza. Sí. Enfra Camaraza. Enfra Camaraza. El de mi primo lejano. Che, gracias viejo. Por la ayudita. La mía. No, es mucho. No, claro. Algo viejo. Muchas gracias. Sí, ya. Tienes la hora, mía. Sí, ahora recién me hice minero. Pero todavía realmente no trabajé. Che, Junior. Ahora decime vos tu número viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Junior? No, nada. Te digo rapor sin la duda. No, ya, ya pide. Ya anote ya, bulo. Bueno... Casi agape. Ahora, el próximo número que anote va a ser una pendeja alucinante. Eso es lo que le puedo decir, bulo. Opa. Vamos a presentarle a él. Vamos a presentarle a él. Vamos a presentarle a él. Justamente allá, mío. Vamos a poder buscarle. Ya te he visto a Pablito Pito, amigo. Sí. Allá está. 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 No sé si es él, pero vamos. Ya ha. Ya ha. No está. No está. No está. Vamos a pegar una vueltica por ahí. Para ver si no está por ahí mal. Ya ha. Ya ha. Ya ha. Ya ha. Ya ha. Ya ha en la Marocchi. Bajate, Mohamed. Eh, chicos. Recuerden que en mi tapabocas no pueden entrar, eh. Ah, yo tengo mi tapabocas, amigo. Espera que me va a poner. Ah, tranquilo. Espera que... Espera que él es nuevo en la ciudad. Él es nuevo en la ciudad. Vamos a irnos a comprarle un ratito tapabocas. Vamos a irnos, amigo. Bajate, Mohamed. Tira. Tira. Cooore, papá. Cooore, café. Mira, pudo. Mira, pudo. Mira, pudo. Mira, pudo. Mira, pudo. Yo no hice nada, viejo. Tira. Cooore. Mira, pudo. Ustedes ven también acá. Esa es porque no cerraba bien mi puerta acá, amigo. De tal. Tira nomás, viejo. Parece que en tu casa no hay heladera, amigo. Ay, ay. Echa otra vez, boludo. De tal. Tira nomás. Sí. Y ahora apretá. Escape, capeo. Tira. Por el click derecho. No click. Quiero probar. Por si acaso. Ahora apretá. Escape, capeo. Y probarra. Sí. Ese es por si acaso. No va, rap. Capé, capé. Espera, no. Si ese es sí, monje. Darás陸, volve al vitamins. Total final Grupo de las abastas. Exactamente. Equipенного Grupo de las 273, Todo le Kai痛 y onderles. Claro, le blandamos con el video. Espera. Es un buen cambio. Dice. con ella me duele mi cabeza será pero el error era monje ese es monje y el tuyo? yo soy el bizcocho kp el bizcocho y ese era mohamed ese es mohamed ya calo pero y vos kp como te llamas? y vos kp como te llamas? kp como te llamas vos? yo soy piroca piroca ah si primo bueno te ha presentado una pendeja de la gran puta mohamed le tengo que levantar o kp ahí va a dar tu capacidad de levante nooo si le levanta a esa levante te va a dar 10 kp jajaja bueno bueno vamos a hacer el intento listo si la mi mano recién no me llegue recién ha sido así jajaja vamos a ver si le levanta kp que hace baldomero? vamos nada señores espera baldomero es tapio pablito pablito si esta le quiero presentar a un amigo aca que le quiero conocer y y y y y y y que y 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 Este me va a trolear. Enseguida ya va a llegar. Ya. Vamos a entrar a perder ficha un rato y no podamos salir. Che, Cape. Nadie le gustaba. Pero... Vos me dijiste que me vas a presentar una mujer y... Pablito. No, hombre. Pablito que se le dice de cariño nomás. De cariño nomás le decimos Pablito. No sé, me está haciendo dudar ya vos legalmente, Cape. No, Cape. Yo cuando te hace esas cosas. No, no. Mujer, mujer. Acabo le tenía que preguntar a los dos si lo intentamos levantarle. Sí, viste. Hecho y derecha es la mujer desde el Pablito. Pero no... Viste, Cape. Ellos le conocen todito acá. Porque ella la urla acá, wey. Yo soy su tío. Por eso te estoy diciendo. No tiene regalito ni nada. Eh, Pea. Vos vas a descubrir eso, Cape. De estas, río. Bueno... Dale, amigo. Dale, si enseguida va a llegar. Dale, Cape. A uno drive para Eddie Mohamed. No me dijo que no. Este hijo de puta no me dijo que no, bol. Ese tiene semejante regalo, bol. Que se tiene semejante regalo, bol. Espere, el menos me voy a atacar y enseguida va a venir Dios mío, me va a venir, me va a pegar mi pata y ya vengo Espera, anda, yo me voy a ir contigo, kp Te quedé conmigo, kp? Si, si, kp Y vos pioca, te quedé a cabo Te quedé a cabo una vueltita Yaja, mira, ahí lleno el rayete Ya me he mandado a la puta a los vados acá ¿Por qué, pioca? No quieren que use este tapabocas, kp Che, pero me preocupa ahí realmente el asunto que Yo le pregunté si tenía, si tenía para regalito Pablito Pinto Y me di, no, me dijo que no, viejo No, kp, no tiene, kp, te quiere asustar No puede saber que sonó la ciudad, pues Entonces te está así quedando, va a ser que es su tío Siente que Pablito fue muy deseado por la punida también, por la ciudad Si, si, todos los perros, por ese tío Si vos le levantás a ese kp Va a ser un ídolo No, 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 na, eh 10k el tema acá, no, eh, ídolo Ah, che, derli quedó tu nave, kp Ya creo que llegó pa' Ahí está Ahí está Uff Acá está Pablito Uff Ahí está Pablito ¿Quién pico lo que me quiere conocer? El de camisa Este pico, abierto Pilim Ahí fue Asipio, Asipio ya lo tan rápido Quince por arriba me sirve Él es nuevo en la ciudad, verdad? Uff, que se le inauguró no vaya, eh Va, hay que inaugurarla El de Pablito, ¿sabes lo que hace con los nuevos? Un mar moladito pico que haré Puto Pablito está en su día, ya tiene diarrea, wey Date un bol a vuelta Date un bol a vuelta Detao y bondesa Como quisiera ser el gato para pasar siete vidas a tu lado, mi amor No me sirve, no me sirve tu piropo de Virgen Tu piropo de Virgen Tu piropo de Virgen Con razón, con razón que decían que este era difícil Oh, esta Este es pasito tío, te habrá faltarme al respeto Le Epa, 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 epa A Pablito le gusta el 70 y uno quien sabe si acá el 70 y uno lo... ¿Cómo está eso, macho? El me hizo cuando yo era en el mío Tira 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 Que le hiciste, Pablito, que le hiciste Ese era un día muy, muy loco, por ese día Es que era un poquito hace rato de pie De mi tarde sismo me retiró y me entró ese porco Elvis, Elvis Puto ese día estaba lloviéndose ahí, Shero Elvis Ese tiene regalito, KP, sí o sí Parece que es de verdad No me puse a dar una No me puse a dar una Día, ya ha, adentro un ba, KP Lo puse a tri Pues yo ya cuche mil veces KP Yo puedo decir que ese cotien es regalito, KP La púadlita va a salir y después Ya ha, adentro porque me va a venir enseguida Ahí no, KP Cómo yo a ese piropo le vas a tirar y... Elvin se estaba cagando de la risa Hay que mantener el distanciamiento social Si, a mi me pareció verle elegante a Maloceni por acá en la ciudad ¿A quién? Maloceni No, eso es una farsa Che, los perros me están llamando cacaroto, alguien bufla Todo mentira de volver a decirte lo peor Debe capé, formar a fila toda mi vida Va a formar fila, pero si tío Va a formar fila, pero si tío le va a llamar al guardia Le va a llamar al guardia Va a llamar al guardia capé, llamar, yo no te puedo Ahí tiene el caballero, suerte No sé ahora señor Espera nomale va a hacer De capé Acá me ha quitado el lugar en la fila Yo me he quedado en la fila ¿Cómo? Jejejejejejeje Muy bien, ya ¿Qué ocurre? A ver, una estrellita no me ha dado la pegué Acá dentro me ha dado la pego Dígame que le puedo quitar Pegarías una al agua para acá He pichado por 30.000 Que bien, sin problema Detrás de la línea, caballero Dios mío, ya está en tener respeto Ya, Reyna ha seguido guiado Che, KP, yo no quiero más jugar de Andes A formar, no me hago la fila Drago, ¿por qué? No te van a ir Che, Junior Junior, qué puta boludo No hablaslo, o sea Pablito, Pablito Yo no soy Pablito Yo no soy Pablito Disculpame, disculpame Che, llevame un amor con Pablito Un amor con Pablito, por favor Y en la entrada con esta Pablito Llego de seguridad Me voy a ir a hacer un truque ahí alucinante ¿Dónde está Pablito? ¡Cobre! No está más Pablito Acá será Me está mensajeando Junior Yo le quiero encontrar a Pablito Le volví a decir Pablito y te sacó a batazo Disculpame, me equivoqué ¿Por qué no manio? Se fue y aparece Pablito No, ahí en el garaje tiene que estar entonces Por ahí nomás afuera estaba ¿Dónde tienes el número de Pablito para llamarla? Yo no tengo la verdad Che, yo no te puedo pedir ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Ani Ani ¿Puedo hablar en privado contigo por favor? 110 personas en modo sexo confirmado 100% real ¿Puedo hablar en privado contigo por favor? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Es un momento Carlos, sí? Dale No le voy a faltar respeto a tu amiga amigo Sí, cualquier cosa voy a hablar por radio No te preocupes Carlos Yo no estoy en radio pues Ah, ok, ok Acá nomás un rato ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer seguridad acá? No Te quiero pedir Ah, espera, espera Elvis Disculpadme, estoy hablando acá en privado un ratito con una amiga Ah, dale Le dejo a solas Dale, dale, dale Ani Dígame ¿Viste ese que se va allá? Se está acercando, espera, espera que se vaya ¿Viste que yo soy nuevo en la ciudad? Y él me apostó ¿Dónde qué va a ser? 10 mil dólares A que yo hoy no conquistaba a ninguna mujer Entonces yo quiero que vos me ayudes Para que él me dé ese dinero Y si vos me ayudas, yo te doy la mitad 5K para vos y 5K para mí ¿Y qué tal si yo le doy los 10K y dejo esto? Porque yo soy la novia del señor Mijail Y no creo que le guste mucho Y no creo que le guste mucho esta negociación ¿Me vas a dar los 10K a vos a mí? A ver Entonces vos tenés mucha plata luego Ya está ¿Ya está? ¿Cómo reviso yo? ¿En tu celular? O en el cajero automático ¿El celular tiene una aplicación que dice banco? ¿Será? 12 mil tengo Sí ¿Y cuánto tenías? Y pues nada, si yo soy nuevo Ah, ok Y ahora tiene 12 mil Ah, pero vos me pasaste Yo le pasé 10 mil ¿En qué está trabajando ahora? Minero Minero Y puede que sea ese 2 mil Sea su salario de minero Que todo está acumulando Ah, entiendo, entiendo Bueno Y el 10 mil es bolsa Y puede que ¿Cómo se dice? Que le ayude eso mientras se espalda la ciudad Ah, ok Y ya está Entonces Te agradezco Muy amable No se preocupe Pero El de posible Trata de Aquí en casino No ¿Cómo se dice? A los chicos Que tenemos este uniforme No Tratar de Conquistar Entiendo perfectamente Muchas gracias A usted Yo no sé si me dio esa plata en serio Los perros Pero si me dio Yo soy un puto millonario de bolos 10k 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 ¿Será que me dio? No creo A esta yo le voy a marcar Si no me dio y me farreó Ani se llama Me voy a acordar toda la vida Elvis Que tenga una noche Que tenga una noche señorita Igualmente Mohamed ¿Me puedo esperar un ratito? Porque estoy conversando con la señorita Sí, sí señor Te espero, te espero Mal momento Ay estos muchachos Que puta Los perros A full le digo la pendeja ¿Dónde se fue junior boludo? ¿Dónde estás? Mohamed Mohamed Decapé ¿Qué tal tú te fue decapé? Vos a decapé Que yo no sé si me farreó la pendeja boludo ¿Pero qué te dijo decapé? Para decir que decapé Como para que me dé plata Porque soy nuevo le dije Y le dije lo que a mí me gusta La sponsor Y eso que yo soy Lo un tipo ¿Sabes lo? Claro Tipo G-Bolo Ahí sí voy Sí, sí, sí Ahí sí voy cuera Y Vos a de que Ella me dijo Pero yo no sé si No sé dónde mirar Porque ella me dijo Te pasé 10k Me dijo boludo ¿Leal? Sí Y a ver Abrimos tu inventario Pero yo no sé Si me jodió ¿Qué onda? Pero te tiene que salir Alergo ahí capé En tu inventario Vique Ana ¿Y cómo? ¿Cómo miró? Múculo F2 Y ahí te sale tu dinero No, entonces me farreó boludo Yo ya miré ese Pero ella me pidió Mi ID capé Del banco O algo así Entonces con cuenta bancaria Entra un poco O en tu teléfono Creo que puedes mirar Entra en tu teléfono capé Apretar múculo M Después ahí dice banco Y ahí te va a salir tu plata Yo no sé si es esto boludo Va a apostar Pero capé O no la saca las puestas No, no, no Todavía no Todavía no Pero hay que comprobar Si me dio o no Acá apretar múculo E Y después te apete Tu huella digital capé 12.000 tengo viejo Y me dio la plata boludo A mí nunca nadie me regaló 10k de onda boludo Un día Una de ellas vino al casino Y un tipo me dio 5k Verás Pueblo 40 más allá capé 10k en serio En serio No pero Dejala Verás Yo le voy a sacar foto a todo Con la intención De lo que cuenta Verás Sí partner me dio 10k boludo bien ahí y cómo se llama la mía ah ni se llama kp allí te está mirando parece atrás de boca pero vamos a hablar más fuerte vamos para afuera o que onda? si kp tranqui yo necesito que me acompañen a la a la concede si vamos afuera vamos afuera necesito que me acompañen a la concede un ratito ahmed que pasó kp? yo tengo una camioneta que quiero vender kp por si te interesa epa, epa, epa barato te va a andar pero tiene que ser facha boludo y después te va a mostrar kp para que vea ya está ya a ver si te copa hacemos negocio si a los perros yo te como hago por ahí me va a dormir viejo te conviene quedarte en la central kp para que vea voy a ver algo acá un ratito si estoy habilitado todavía ahí iba a comprar un vehículo y si estoy habilitado vamos a llegar a las centrales pues vos me vas a decir cómo me voy a dormir kp y acá te conviene irte a JT y te desconectar no vaya kp entonces así mañana cuando vuelva a la ciudad y acá vuelve a ahorrar acá y acá pues es más fácil para irte a cualquier lado, ¿entendés ah? y tipo ah pero no vaya acá veo i gotznoach! y y y y y y y y ¡Suscríbete!